Y arrancamos las informaciones nacionales con buenas noticias porque Noticiero Benevisión recibió la noche de este martes el premio Inter 2012 como mejor programa informativo y de opinión del año. Nuestra compañera Gaby Patiño nos cuenta más. Adelante Gaby. Amigos, y nosotros amanecemos celebrando el premio Inter 2012 a Noticiero Benevisión como mejor programa informativo del año. Y bueno, tenemos a todos los partícipes y compañeros, por supuesto, Andrina, Eduardo, José Manuel, Eliante y Federica celebrando con gusto aquí. Eduardo. Bueno, felices compartiendo esta alegría con toda Venezuela que nos acompaña día a día compartiendo las noticias y todo lo más importante de la agenda. Así que una vez más agradecido con todos ustedes. Súper orgullosos porque estamos comprometidos con el equilibrio, la imparcialidad, le hablamos a todo el país y eso nos hace sentir felices que nuestra línea editorial, nuestro compromiso con la imparcialidad se ha reconocido de esta forma. Qué importante es recibir el reconocimiento de un premio como Inter al trabajo que hemos venido realizando durante todo un año y al trabajo colectivo, al trabajo en equipo, al esfuerzo que hemos venido realizando a lo largo de todo este tiempo para llevarle la mejor información a ustedes. En primer lugar, hay que decir gracias. Gracias a la gente de Inter, además, por este premio, pero sobre todo gracias a ustedes por permitirnos todos los días entrar a sus casas y que nosotros seamos su opción para mantenerlos bien informados. Con muchísima humildad, todo el equipo de Noticiero de la Organización dice gracias, mil gracias. Federica, el esfuerzo en Estrenos y Estrellas se ve recompensado también con él. Nosotros también en Estrenos y Estrellas estamos aquí. El noticiero está completo. Felicidades a todos ustedes y gracias, Venezuela, como ya lo dijo Elianta. Este premio es para todos ustedes y para cada uno de nosotros. Señor amigos, nosotros continuamos celebrando este premio y más detalles les tendremos en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas.